¡Gracias! Mucha mierda solo en mierda Cuando explote en el jardín El perfume en el carmín No pierdas cuidado Recusiones de la existencia A la historia de tu programa Fundo sin referencias A las personas que te aclaman De tus costillas se clavan El impuesto del impostor Que te cobra y te da su voz A su vida en el rumbo claro Que buscas tela para tu sismo Es un silencio torturador Triunfa en el destino de un novio ¿Dónde van los malos gols? ¿Dónde invitan al acteo? ¿Dónde la gente ve o de esta vez al sol? El impuesto del importe El impuesto del invito El impuesto del álbum No se meten en el mundo No se meten con nadie Que se ha apagado con el bien ¡Volta de segreda! ¡Volta de segreda! ¡Volta de segreda! ¡Adiós!